Francisco Cienfuegos no solo ha sido funcionario estatal, alcalde, diputado local y directivo del PRI. En los últimos 20 años también ha forjado una carrera en los negocios que, de acuerdo con documentos en Poder del Norte, incluye operaciones con empresas fantasma creadas por personas que fueron sus empleados. La mayoría de las compañías a su nombre o de sus allegados fueron creadas ante el mismo notario, en algunos casos el mismo día, y en otros liquidadas al poco tiempo de su constitución. Varias de ellas figuran en el estado de empresas que facturan operaciones simuladas del SAT, lo que confirma su condición de fantasmas o factureras. Los documentos indican que entre 2014 y agosto de 2022 el PRIista recibió 46.1 millones de pesos por renta de propiedades y por honorarios asimilados a salarios, principalmente de seis empresas y un particular. Tanto en los negocios fundados por el político como en las fantasmas con las que hicieron negocios, aparecen los nombres de al menos 11 ex empleados de Cienfuegos en su empresa.